Noreste.net, las noticias en un minuto. Por inseguridad, Lala sierra temporalmente centro de distribución en Tamaulipas. La tasa de homicidios de Mante es tres veces superior a la media nacional, con 24.8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Donald Trump no tiene derecho a bloquear seguidores en Twitter, indica juez federal. La posibilidad de reaccionar ante los frecuentes tuits presidenciales, comentando sobre ellos es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Ordena gobernador Miguel Ángel Yúnez Linares abrir fuego en contra de asaltantes de ferrocarriles. También anunció que elementos de la policía estatal, la Fuerza Civil y el IPAX, han recibido instrucciones de brindar seguridad a los trenes en su tránsito por Veracruz. Ser el gobernador de los jóvenes, dice Miguel Ángel Yúnez Márquez. Se compromete a crear el Centro de Alta Tecnología y el Instituto Veracruzano del Emprendedor. No se reportan migrantes heridos por descarrilamiento de tren en Orizaba. Se reconoció que con el siniestro, el tránsito de migrantes hacia los Estados Unidos se verá retrasado. En este punto net, las noticias en un minuto.